La Copa del Mundo no ha sido suficiente para la polémica jugadora Megan Rapinoe, quien ahora tiene todo a su favor para convertirse en presidenta. Así como lo escuchan, tras el discurso que dio en las calles de Nueva York, la capitana de la selección femenil de Estados Unidos comentó en este que ante todo siempre preferiría ser jugadora profesional y no cambiaría nada aunque le ofrecieran la presidencia. Ante esto se realizó una encuesta en la que se puso a prueba su popularidad contra la del mandatario estadounidense Donald Trump, con quien ha tenido algunos desacuerdos en los últimos meses pues discrepan en temas de igualdad, derechos humanos, migración, entre otros. Se trata de un estudio de Public Policy Polling realizado por demanda popular. La pregunta para los 604 votantes fue si los candidatos para presidente el próximo año fueran la demócrata Megan Rapinoe y el republicano Donald Trump, ¿por quién votaría? El 65% apoya a la capitana de la selección estadounidense y el 12% se inclina por el republicano. El sistema de elecciones de Estados Unidos se da a través del colegio electoral, lo que le otorgaría diferente peso en el voto dependiendo el estado. Pero sin duda este básico ejercicio genera expectativas en el rumbo que tome la carrera de la multicampeona.